va entonces aquí se la vamos a dejar es de parte de personas de buen corazón que pensaron en la gente también que necesita así que si ustedes la necesitan aquí les queda y si gustan agradecer aquí en la cámara porque la persona va a ver el vídeo bueno bueno gracias gracias aquí si tienen bueno bueno un gusto adiós aquí si tienen gato en todas las casas la otra canasta que con toda la azúcar de aceite ahora me duele la otra pata y aquí tiene tienda me dar aquí y aquí y no así es pequeña buena pero aquí va a venir y bueno fíjense que andamos a ofrecer una canasta de paquete básico valor en 50 dólares andamos vendiendo al 100 dólares vaya si le sirve a ustedes para su familia se la dejamos ok vaya entonces aquí se la vamos a dejar las personas que se la mandan a regalar ven los vídeos así que le puede decir gracias a ellos aquí en la cámara puede decir gracias bueno aquí se la vamos a dejar entonces permiso queda una o dos misión cero papá pero aquí misión cero sí sí claro pero misión cero qué pasó y el maestro este va también anda bien pero porque valiente estaba y tenemos control adicto ok buenas ¿cómo se llama? Germán Germán ¿qué tal don Germán? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿usted solo vive aquí? yo solo vivo aquí yo solo vivo aquí la compañera pasan los hijos y ya no pasa aquí ah ya no pasa aquí no ni duerme aquí ok le toca solito aquí si la casa es que es del condor pero como hay no pasa aquí a nosotros hijos no quieren nada ya es de bueno venir ajá hay una bolsa pero la silla está en su silla y aquí pasa yo antijericolio bueno entonces para ayudarle un poco venimos a entregarle una bolsa de vives esperamos que les sirva ahí bueno muchas gracias muchas gracias bueno te atendí gracias gracias muchas gracias 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 entonces aquí le voy a dejar la chica ¿pensa un poquito? si puede va si vaya pues bueno feliz tarde andate con él a cholo todavía mira como que me está manteniendo ¿ya? queda una o vamos al carro por si hay alguna familia que haya llegado ahí tal vez pueda ser ajá donde está el lino no 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 está bien ah no vámonos aquí entonces vaya ok no 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 vamos a terminar la última solo una chicos una ya una una chicos es que casas faltan pero ya no hay panazos o sea casas faltan pero lo que lo que pasa es que solo falta una entonces entre muchas casas por eso es que están ECULDO ahí tenía que estar eligiendo o sea tienen que estar como escondiendo las que más de verdad necesitan ajá 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 me asustó no me asustó al bueno les hay que un susto porque le dije ando buscando mi barata y si dios solo es de baja el maje chuko le dije yo ajá les aqué gran susto y ya medio me pedaba me asustaste con gusto le dio entonces anda chuca me dijo ajá ¡Pero sudor! ¡Mire cómo andan! ¿Y en dónde me voy a dar? ¿Dónde está María de las tostadas? ¡Ay, ay, que luego lo buscaste! ¡Escuche! ¡Mira qué lindo nos reciben aquí! ¡Aquí sí hay un montón de gatos! ¡Papá, sí, brájame la... ¡Aquí va! ¡Ok! ¡Uy, púchica! ¡El chucho araña! ¡El chucho araña! ¡Buenas! ¿Y si hubiera estado ahí en la puerta? ¡Aquí es la Madman! ¡Pues que el chucho había tirado y no nada de ahí diera! ¡Te obligaste, hermano! ¡Póngale la ticuema! ¡Venga, mi amor! ¿Le puede quedar a la... ¿A qué? ¿Muy ama esta bicha? ¿La Angie? ¿La Angie le queda? ¡Angie, vení! ¡Angie, vení! ¡La bicha ya no aguanta la presión de andar aquí! ¡Encanta! ¡Mira, pues que le queda bien, ve! ¡La vale, qué! ¡Mapá, es que la gente! ¡Qué chiquita está! ¡Es que no me puedo ver! ¡Hacemos la barra y para los niños cuidan! ¡Ara pizca, eh! ¡No quieren salir! ¡No quieren salir! ¡No quieren salir! ¡Vaya! ¡Busquemos a alguien más, pues! ¡Si no allá en el... ¡No han salido! ¡Sí, pues sí! ¡Si no allá en el camión, tal vez esté una familia por ahí! ¡Ahí lo dejamos! ¡Sí, allá en el camión viejo! ¿A alguien se le está queriendo apartar de sí? ¡Ajá, cabal exactamente! ¡A alguien que sí le necesita! ¡Ya a ver, ya a ver, lo puedo sentir yo! ¡Usted no, hermano! ¿No lo siente? ¡Que esa camión está apartada para la persona que... ¡Aquí hay como un amacito que... ¡Allá se bebe como ella, la niña esa! ¡Pero me re... ¡Allá Balina! ¡Sí! ¡Sí, de hecho hay una niña allá en el balcón! ¡Sí! ¡Y aquí dónde salimos! ¡Y aquí dónde salimos! ¡Pero qué ponemos! ¡A donde! ¡Para acá! ¡Allá! ¡Allá lo trata de una anciana que ya no puede conseguir! ¡Vamos a dejarse! ¡Pero al otro lado! ¡Al otro lado! ¡En carrito! ¡O se la mandamos! ¡O se la mandamos! ¡Vamos rapidito! ¡Vamos rápido! ¡A dónde queda! ¡A donde le dije! ¡Y si no, sale más gente! ¡No es el problema! ¡No es el problema! ¡Ya la pelejamos un montón! ¡Sí! ¡Mejor deje a salar! ¡Porque ya está al otro lado! ¡Dónde fueron a dejar las otras quizás! ¡Y ese sí! ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! ¡No! ¡No! ¡O que la cocina te diga! ¡O que vaya alguien conmigo a dejarlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡O que vaya alguien conmigo a hacer! ¡Ahí sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Entonces ya no! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Bernardo! 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 ¡Ja, ja! Lo último, misión cumplida, entonces. Ok, ok. Hola, perrito salchicha. Buenas. ¿Qué no te dijo? No, bien, me dijo. Sí, pues. Y aquí vinimos, aquí donde está la muchacha. Aquí donde está la muchacha. Vamos a dar la vuelta. Ajá. Tres, dos, dos, 24, 24. Ajá. ¿Y ahora sí? Entonces, ahora sí podemos decir misión cumplida. ¿Misión cumplida? No, porque esa es la manera de dejar aparte. Ajá. Viejo, solo quedó la que se explotó. Ah, esa todavía está ahí. Si alguien llega a ver ahí en el Innova. Pues sí. Bueno, solo le damos así que se explotó. No, pues claro. No, pues claro. Solo se... Solo se... Solo se le perdió una bolsa de aceite y una de azúcar. ¿Y eso no le iban a entregar, pues? Pero ahí, cuando me viene, quedó. No sé. Uy, 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 uy. Se dijo que sí le iban a regalar esa. Obvio. Ya escuché a la mexicana decir que... El volador. Y la habían regalado. ¿Y así le habían regalado? Ajá. Para la ciudad. Ahorita vamos a ir a ver. Ajá, la estripada. Buenas. Buenas tardes. Qué rico se siente ahorita el ambiente aquí. Ahorita porque... Pero ya fue la lluvia que venía. ¿Más noche? Se chivió toda y nos dejó otra vez con calor. ¿Será que por qué no íbamos? ¡Pamales! Bien chivo aquí porque a los dos lados tienen entrada. Ajá. Sí, en las esquinas sí. Sí, y todas ya venían, ve. ¿Ya andan vendiendo? No, que había vendido las pajeras, me. Y no, que había vendido todo, vos. Ya no llevas. ¿Y aquí te llevas? Va, que no te paja, va. ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo uno sobre! Nos diste paja. No, es que la maldé. Diste que la maldé de buscar la vengo. Porque me estaban pidiendo. Ah, esto ya antes se había ido. No, ese no. ¿Antes se habían ido, Yao? Sí, ella se había ido. Ay, Dios. Ok. Ni modo. La regamos. Véan, ese que... Véan, no. Véan, déjanos a la abuela esto. ¿A quién a la abuela? Tienen como un parque de juegos aquí, miren. Ah, sí. Y están jugando con los juguetes. Ay, qué lindo. No, no, el reato están a los cabos del carrito. Sí, con los martillos. Aquí vienen a jugar. Vaya, ¿y dónde estaba Lino? Allá al otro lado, va. Allá estaba. Vaya, va, que está chivo. Juega con muñeca, va. Jajaja. Juega con muñeca. Adiós. Juega con muñeca. Juega con muñeca, bebé. Ese es mi sobrino. Ese es mi sobrino. Ya le dio pena. Mi hermana es, ahí yo jugué con muñeca. Ah, yo pensé que tuyo era. Yo quería jugar con su hermana. Ah, ok. Jajaja. Están grabando, no. Jajaja. ¿Para qué te van a hacer quedar mal, babo? Ahí se ve el video. Jajaja. Adiós. Chama. Adiós. Adiós. Salud. Gracias. Ah, pues si es de familia. Sí. ¿De qué? Es de el estario. Acabando a la vez. Sí, viejo. No entendí. Vaya, cada vez ya lo acabe, viejo. Salud es a mi tío. Ajá. Dale. Yo comando a cartel pila de papas y estén. Adiós. Adiós. ¿Sabes qué malo, tío? Emociones. Mídese. ¿Por qué es un almacén? Sí, el día nuevo. A ver. Ahora sí, ya hemos terminado, finalizado. Un día más. Gracias a Dios. Un día más de ayuda. Los palos de limones. Palos de limones, no me he fijado, la verdad. Las casas, ajá. Bien calcados. Sí, grandes. Sí, grandes. Mira, mira. Es que no hay niña. Ah, cómo no. Y otra camisa. Quiero ver cómo quedó. Boussoué. Sí. Ah, seguro. Ah, pero él es. No, aquel es la camisa azul. Sí, aquel. Sí, aquel es la camisa azul. Ah, es que a Boussoué lo encontramos. A Nelson, ¿qué faltó? Que encontramos a Nelson. ¿Por qué? A Nelson no lo encontramos al final. ¿Por qué? Sí. Por Nelson. Seguro. Boussoué de camisa azul. Aquel era de camisa roja. Pero aquí acostada. Sí, es que este es Nelson. Aquel era... ¿Cuál era Boussoué? Este Nelson, quizás. Es que vos tenés un hermano gemelo, va. Sí. Ah, por eso. Ah, por eso. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ah, aquel era José, va. Sí, aquel era José. ¿Vos Nelson? ¿Seguro con Nelson? ¿Ya tú, 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 tú? Ajá. ¿Cuántas documentos? La partida. La partida. Ah, pues si le hubiera llamar a los policías. Nelson, eres tú. Este arcadio. Para entonces, ¿cuántos nos quedaron? Una. Bueno Nelson, una. ¿Cuál es la...? El de la... ¿Esa es la que queda? Esta es la que está... Ah, ok, ok, ok. ¿Y la buena? Está ahí. Está ahí lleva pico. Que ahí. Para entonces... Van a ir a dejar con él la... ¿Entonces la dejamos aquí, que la venga a recorrer? Vaya. Vaya, entonces, ahora creo que sí podemos decir misión cumplida. Gracias a todos. Gracias a los suscriptores. Gracias a toda persona. Adiós. Lo único que me queda a mí del dinero en efectivo es esto, puro 25. Ténganme, le quiero contarlo cuánto queda. Cuéntelo, pues. Ok. ¿Cómo también hay ayuda a la gente? Sí, también llegan gente a pedir. Sí. Gente necesitada. También. Llega a veces por enfermedades que necesitan para comprar medicinas. Pues en el camino también a veces sube. Ajá, a veces hay gente pidiendo. 165 dólares. ¿Cuánto? 165 dólares. ¿De cuánto? 1420. Ah, no. Y más, pero no. ¿Cuánto llega? ¿Cuánto llega? ¿Cuánto llega? ¿Cuánto llega? ¿Cuánto llega? Sí, 165. 165. Se le ve la cara de cansancio. 220, entonces. ¿Allá hay más? No, no hay más. Entonces, 220 de por todo, ¿cuánto era más? Hasta ayer. De 2,600. No, antes 4,000 creo que era más. ¿De qué? ¿O por todo? Por todo era 2,000. 2,620. Entonces, lo que dejamos ayer más lo de ahora, queda nomás 220. 220. Y podemos decir ya ayuda concluida. Este dinero puede quedar ahí en la sede para cuando llegan gente a pedir, siempre gente de bajos recursos que lleguen a buscar ayuda, ahí se la podemos ir dejando poco a poco. ¿O no se me va a ayudar a la señora? ¿Cuál? ¿El niño? ¿Se murió? Ah, no sé, porque no sé si vamos a poder pasar. Pero ya vamos a ver. ¿Qué aludio de la calle? ¿Qué aludio? No sé dónde será. No. No sé dónde será. Pero bien, entonces las canastas nos queda una y esa media, una y media porque está dañada. Pero ahorita vamos a ver a quién se la entregamos por ahí. Y la misión era completar la ayuda y ya 330 canastas que se fueron una a una. Así que gracias a todas las personas de buen corazón, a todos los doctores, a Big Guzmán y a todos esos que hicieron posible esta ayuda. Así que un aplauso para ellos y para ustedes. Y para todos. Gracias. Gracias también a las personas que nos anduvieron ayudando que no son del canal, como Chepe Acevedo, que casi, casi la raneaba hoy, pero ahí está todavía. El gordomelo que quedó tirado. Allá está. Los suscriptores que andan por ahí también. A Figo. Al Puma. ¿Cuál es el Puma? El Puma. Los que nos anduvieron guiando allá también. Ah, sí, sí, sí. Y a todo ahí también, ahí a Medardo. Me, 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 me. Dardo. Me. Dardo. Me. Dardo. Le queríamos agradecer a Medardo por andar de guía de nosotros. La verdad que hubiera estado más difícil si no hubiéramos contado con su ayuda. Así que muchísimas gracias. Y en nombre de la comunidad, ¿qué podía decirle a esa gente que mandaron? Aproximadamente se fueron 125 cestas aquí o bolsas de ayuda. Pues, primeramente, dar gracias a Dios, y luego por la bendición que se hizo llegar a nuestra comunidad. La verdad que es de mucha bendición, y pues que Dios siga bendiciendo a cada persona que ha aportado cada granito. Que el Señor le pueda multiplicar el ciento por uno, y creo que Dios no se queda con nada. Amén. Así es. Bueno, entonces ahora sí, división cumplida. Y ahora, ahora, un sí se pudo para terminar el video. Vaya, uno, dos, tres. ¡Sí se pudo! 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 ¡Sí se pudo!